El grupo de ganadería cuenta con un laboratorio de evaluación de calidad de forrajes y alimentos, el cual presta servicios tanto a medios privados como es un apoyo fundamental para las áreas de investigación de todo el INTA. ¿Qué es el laboratorio de forrajes de la EA Bordenave? Un animal donante, un animal fistulado. El laboratorio de la Estación Experimental Bordenave está dentro de una red de evaluación de forrajes que es denominada PROMEFA. Es una red que involucra una serie de laboratorios tanto del INTA como universidades como del área privada. Esta red lo que nos permite a nosotros es chequear la calidad de los análisis obtenidos, ya que dentro de esta misma red lo que hacemos es ponderar nuestros resultados y en función de eso situar o rankear a los laboratorios de la red. Es importante la realización de análisis de calidad de forrajes y alimentos de los bovinos, ya que en función de esos análisis podemos lograr raciones adecuadas para determinada categoría y para determinados animales. Así poder racionar bien las dietas y nivelar sobre todo los niveles de proteína y energía de la ración.